Que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás Las razones no son para esconderlos, sino para en servicio estar Que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Para alabarte, para bendecirte Hoy Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Tal vez que siento un vacío en mi interior Tal vez que creo que no hay una solución Cuando ya no tengo fuerzas para continuar Entonces es que caigo Lléname de tu calor Purificame, límpiame, sáname y lléname de ti Héroe de Dios Al nombre sobre todo Héroe de Dios Al nombre sobre todo Héroe de Dios Para que seguir nosotros respetándola, cuidándola, valorándola Nuestra vida y la de nuestros semejantes Lo que existe hoy dentro de mí Señor Solo te adoraré Y callaré Más que al contemplar te das Seguro Mi vivir Hoy Señor Jesús Hay mil veces más Olvidarme El nombre de tu fidelidad Sobre un altar Sierva que a Dios pudo el corazón Si tú clamas ella escuchará Y por tu vida Enseñame a orar Señora Para 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 En mi Señor Llevaré Llevaré La esperanza Y ganas En vivir En tus manos Seré Gloria a Dios Muchas gracias Que pasen buenas noches Gracias Gracias Gracias